¡Hey, qué trampa, banda! Bienvenidos al TopCast, soy Toppeer. Estamos aquí en AC Music grabando un nuevo episodio para el pinche TopCast. Muchos gracias a toda la banda que se suscribe y ve los videos hasta el final. Hoy traigo a un invitado muy especial para mí, mi carnal, el Coco Yamazaki, carnal. Bien, bien, bien. Bienvenido, güey. Por fin se nos hizo, güey. Muchas gracias por los aplausos, público. ¡Ay, le meto! El pinche Rap MX aquí está y no aplauden. Y eso, cabrón, güey. Es un mueble. No, carnal, bienvenido. Muchas gracias, güey. No, hermano, ya habíamos dicho desde hace cuándo que... Sí, güey, pero tenía que ser un momento especial, güey, se dio. Por algo. Y empezamos al momento indicado y todo va a salir bien verga. Salusita para la gente en casa. Tomen agua. Coman frutas y verduras. Carnal, pues a mí más que nada me interesa saber también tu historia, güey. Hemos cotoreado ya un montón de veces, pero nunca hemos platicado, güey. Me gustaría, güey, saber, pues, ¿cómo comienzas, güey? ¿Dónde creces? ¿Con quién empiezas a cliquear? ¿Cuándo empiezas a grabar? Pues, si nos vamos así a cómo empiezo a cliquear, pues, estamos remontándonos a... Cuando tenía 13 años, tengo 27. ¿27? Que se hagan ahí las cuentas. Hace 14 años, como en el 2009. Pues, que hagan las cuentas. Sí, amor. Y, pues, mi mamá decide irnos de Ciudad de México para Florida buscando una mejor vida. Y me saca en primero de secundaria. Y llegamos a Estados Unidos, güey, a un pinche pueblo, güey, donde ni sabía... No había ni un latino, güey, yo no sabía inglés. Nos terminamos mudando a Houston. Y en Houston, pues, ya toda la banda bien malandrizada, saludos pa' la H. ¿Cómo te vas a Gabacho, güey? ¿Con papeles? Sí, con papeles. Nos fuimos con papeles. Al final, como turistas. Estuvimos yendo, regresando, saliendo y entrando cada que se vencía la visa. Estuvimos año y medio ahí. Y yo creo que, pues, fue la etapa, pues, los terribles 13, ¿no? Que tú sabes que estás a punto de dejar de ser un niño y ya te sientes, pues, varón, según tú, ¿no? Y que todo sabes y todos están bien pendejos menos tú, ¿no? ¿Tenías carnales? Tengo carnales, sí. ¿Tienes carnales? Tengo carnales, pero nunca viví con ellos. Que me querió a mí prácticamente fue mi hermano mayor, pero vivíamos en casas diferentes. El hecho es que me malandricé, terminé, mi mamá me terminó sacando de Houston directo para Veracruz y ahí me dejó en Veracruz, güey. Ya se regresó. ¿A los cuántos años, güey? 13, cumplí 14. ¿No me duraste como un año allá o qué? Sí, año y medio, cumplí 15 en Veracruz y empezó todo la odisea. ¿Ahí empiezas a cotorear más o qué rollo, carnales? Llego al barrio que represento, mi barrio, La Zaragoza, en Veracruz. Empiezo, pues, todas las ideas que traía del gabacho, las que la quise poner en pie aquí y, pues, no estaba tan alejado, ¿no? De la vida callejera. Es diferente, obviamente, Estados Unidos y México. Se mueven muy diferente las calles, los códigos. Al final siempre van a ser los mismos, entonces, pues, ya traía el código, el lenguaje universal, ¿ah? ¿Qué música escuchabas, Coco, como en ese tiempo? Ya escuchaba rap, puro rap. ¿De aquí, nacional? ¿De inglés? No, yo creo que lo único nacional que conocí aquí fue, que conocí en ese entonces, Cártel de Santa, este... ¿Cómo se llamaban? Los de Mente en Blanco. ¿Quién más, güey? A lo mejor La Santa en ese momento, ¿no? Pero, no, yo era bien más, pues, de gabacho, más South Park, México, que el Fifty, que... Sí, y al final, pues, verga, güey, me hago bien callejerito, güey. Termino en un pinche anexo a los 15 años, güey, porque mi abuela se dio cuenta que andaba volviendo verga, mi jefe también. Y... No entiendo, güey, me toca el segundo. Y en el segundo, pues, güey, yo nada más ya quería fugar la mente, ¿no? Para que pasara el tiempo. ¿Por qué tan etzan, güey? ¿Qué le pegabas? Ah, en ese entonces le pegaba la mota. La primera. Y la segunda, ya estaba más entra de ella, güey. ¿Ya un poquillo más duro? Duro, duro. ¿El huevo? Duro. Ah, barras, ah. No. Y, güey, pues, güey, para fugar, güey, para pasar el tiempo, güey, empiezo a castrar a uno de los compitas, güey. Y, pues, empezamos a freestyle, güey. En ese entonces, pues, quiero que sepan, güey, que no... Eso de las batallas de los gallos y que se supiera que era un 4x4, un 16, una batalla, un punch. Pues, no se sabía mucho, güey. O sea, comprabas tus discos de 100 canciones, una de reggaetón, una de banda, una de electrónica y una de rap. Y así te ibas saltando todas las de rap en eso. Entonces, así se movía, güey. O sea, no sabías lo que era realmente la educación de una estructura, un flow, güey. ¿Por qué? Y empiezo a freestylear, güey, ¿no? Cagarnos de risa, güey, que... No sé, güey, que este güey está bien flaco. Pinche color más negro que lo... Ay, no sé, güey, mamadas, güey. Sí, 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 puro de carrilla, güey. Y así se nos pasó el tiempo, güey. Y salgo, me voy a vivir a casa de unos amigos durante un año. Y ahí hacíamos en las noches como batallas, güey. Todos batallan. Y así se fue haciendo hasta que un día me dicen, carnal, ¿por qué no grabas? Eso que hiciste ayer en la noche estuvo bien verga. ¿Por qué no lo grabas? Y me grabaron, güey, con un teléfono. Seleccionamos como las mejores barras, güey, la chingada. Y me fui con el estilo, güey, a Jalapa a grabar una rolita. Fui en primera. ¿A los cuántos años? ¿Cuántos tenías, güey? Habría tenido 17 años. ¿Los 17 años? ¿Y ya te fuiste a grabar tu primer rola? ¿Cómo fue grabar tu primer rola? ¿Sientes que hiciste algo más o menos o sí te entumiste, güey? Está bueno, la neta. Ya siento que hay güeyes sin ofender que llevan dándole y que en comparación de la primera rola, sí, pueden buscar. La primera rola, así es. ¿Y de morrillo no tienes recuerdos de que te haya empezado a latir la música, güey, cantar? Sí, pero el rock. ¿El rock? Yo tocó batería. Yo siempre, mi tío tiene una banda de rock. Este, y siempre fui como, eh, o sea, siempre lo quise, siempre quise ser como él, ¿no? Me acuerdo que me pintaba los tatuajes, güey, desde que tengo 10 años, güey. Los tatuajes que tengo, la mayoría me los pintaba, güey. Yo ya sabía lo que quería, güey. Y yo veía a mi tío y yo quería ser baterista y me sabía las rolas. A mis 15 años yo era el baterista de su banda. Pero siempre hay algo que no se compara al primer amor, por supuesto, pero es mejor, güey. Y ese fue el rap, güey. A mí me acabó de haber tenido unos 12 años, 11 años. Y en ese entonces para que tuvieras un video de música era MTV, o Telehit, o algo en la tele, güey. O sea, no, no, no había aparatos, güey, en YouTube. Yo creo que si tenías YouTuber, tenías que tener una BlackBerry y como 500 pesos de saldo, güey. Para poder ver un video, güey, en una baja calidad, güey, ¿sabes? O en un ciber, pero pues... Estaba difícil, güey. Yo a los 11 años estaba en un ciber, pues vaya. Entonces, yo me acabo de ver a 50 Cent, güey, colgado así de un pasamanos, con una puta rolota. Y de ahí sigue una Eminem y dije, güey, este género me gusta más, güey. Yo quiero ser como ese, güey. Yo siento que traigo la actitud de esos güeyes. Y me fui forjando, me fui diseñando poco a poco. Fui creando un carácter, fui creando convicción, fui creando cosas que al final, pues... Fuiste forjando tu estilo, güey, también que la neta está bien chingón, carnal. Y después de eso ya grabas con el estilo, güey. ¿Qué sigue, carnal? Después sacamos el primer EP, que fue Gente Libre. Gente Libre fue una dedicación para mis amigos que murieron cuando estábamos en la trascendencia de la calle a la música. Y en lo que ya estábamos, pues teníamos que financiar el proyecto de una u otra manera. Y pues muchos no están aquí para contarlo, pero pues aquí estamos nosotros para contarlo. Y murieron en persona, pero su recuerdo y su honor y el orgullo y lo que hicieron en esta vida, aquí estás con nosotros siempre, representado. Y a ti te tocaba chamele con la banda. Macho. ¿Sí? ¿Me conoces? ¿Me conoces? De hecho preguntaron, güey, que si es cierto que estuviste en la cárcel, güey. Sí. Sí, estuviste. ¿Por qué caíste, Coco? ¿Por robo agravado, calificado, en pandilla, con corrupción de menores, ultraje a la autoridad, portación de arma de fuego? ¿Treas un fierro y estás tumbando? ¿Qué rollo? No, este, realmente fue, fui como un chivo expiatorio al final y me involucraron en el momento por ardillas, ¿sabes? Por ardillas, porque... ¿Te pusieron? Pues, no, yo venía fumando mota, güey, con unos compas, güey, en Ciudad de México. Dos, tres de la mañana, vio en pedos, güey. Y mi compa, güey, se empieza a agarrar a vergasos con un policía, güey. Así, o sea, yo no creo que tenga muchos recuerdos. Me metí unos putazos y en la putacera le digo que se dé conmigo y se da conmigo y le meto una verguisa. Y no creo que le quito su pistola, güey, al policía, güey. Me sacó corriendo, güey. Tenía 18 años. O sea, güey, tenía una semana de haber cumplido 18 años, güey. Tenía una semana exacta de haber cumplido 18 años. Güey, en ese momento, ¿qué pensabas, güey? Yo andaba recio, güey. Sáqueme a Gibran, Gibran, May, Tibu, acababan de morir, Iguana. Estábamos en un estado mental de que sabíamos que nos tocaba a nosotros después. Era cuestión de tiempo volvernos a ver, güey. Tus compas, tus compas, tú no, que sí le pegaban a cosas grandes, güey. Recio, recio, recio. Pongan mi nombre en Google. Pongan Gibran Martínez en Google. Pongan Coco Yamazaki en Google. Pongan May, Montana en Google. ¿Dónde era eso, güey? ¿En Ciudad de México o en Jalapa? El verdadero Montana. May Montana. Busquen en Google. Pareció toda la... Pero ¿dónde era eso, carnal? Era en Veracruz, en Jalapa. Puebla. Se movían. Yo vi chismos, ¿sabes? Que me lo imagino, pero... Sí, güey. Entonces, ¿sabes? Estábamos en ese mood de kamikazes, güey. Suicida. Yo no tenía... Mi familia ya la había olvidado, güey. Yo no tenía a mi hijo, güey. Yo... La pareja que tenía me valía verga. No había nada que perder, güey. No teníamos nada, güey. No había nada. Una sola cosa original. No había... Una sola cosa de oro, güey. No había buena mota. No había buena... ¿Sabes? O sea, todo eso fue obtenido al final con dinero sucio. Pero... En mi vida... No había abundancia, güey. Es que era puro crimen, carnal. El chiste es que valió verga, güey. Nos agarran, güey. Nos meten delitos. El pedo es que el policía este se queda... Como 28 días, güey. En el hospital, güey. De la verguiza. De... No, güey. Nos fue de la verga, güey. Tuvimos en el reclusorio oriente. ¿Cuánto tiempo estuviste, güey? Seis... Un año, seis meses, güey. Un año, seis meses, güey. ¿Ahí cumpliste los 20? ¿Qué rollo? No, güey. Casi. Casi. Fue mi carnal por mí, mamá. ¿Cómo me llevó una ropa? Nací saliendo, güey. Mi carnal, el que te digo que siempre... Fue el que miró por mí al final. Cabe mencionar. Yo entré con unos lacosti. Salí con los mismos lacosti, güey. ¿Los mismos tenis? No, güey. Por ahí los dejé en la entrada. Antes de salir, les dije... Ah, va. Regresé y les dije... Se nos pa' allá. Mi carnal ya me traía ropa. Ya, claro. Y me prometí nunca más, güey. Güey, ¿y cómo... ¿Cómo la pasaste allá adentro, güey? ¿Qué hacías, güey? ¿Escribías? Escribí mucho, güey. Pero nunca saqué ni una rola de ahí. Y fue como el entrenamiento, ¿sabes? Me decían Eminem ahí adentro. ¿Neta? Sí. ¿La pasabas freestyleando? Sí. Bueno, chido. No me avergazas. ¿Neta qué no? Sí. Más cosas que no se pueden decir. No, pues chido, güey. Chido. Y perdón. ¿Qué te han preguntado, güey? Saludos a mi clica del oriente. Para toda la gente que está haciendo tiempo ahorita. Shout out para Banzini. Mi carnal Banzini ahorita haciendo tiempo. Sin balbucear. Sin tanto guau guau. Un huevo, carnal. Gis de verdad, güey. No, chido por compartir, pero perdón, güey. No, todo fino. No, pues para qué es el podcast nomás. Uno sabe lo que se puede, lo que no se puede. Sí, chido, chido. Toda donde puedas, güey. Lo que no, güey. Es carita, hermano. Hermano. ¿De ahí qué sigue, güey? Sales de... Hace tiempo, güey, en el pintón. Y luego qué... ¿Qué haces, bro? Me dedico a la vida derecha, güey. Por primera vez en mucho tiempo. Mucho tiempo. Regreso a tener un trabajo normal. Regreso a... A hacer las cosas bien. No, no me fue tan bien, ¿verdad? Pero no quité el dedo del renglón. Al final, pues me terminé coluyendo otra vez en lo que... En lo que no quería volver a hacer. Tuve que comer, tuve que financiar la carrera. Pero esta vez sí lo hice que valiera la pena, ¿sabes? O sea, sí seguía en el desmadre. Sí andábamos en drogas y lo que sea, pero... Ya teníamos eventos, güey. Ya cumplíamos. Ya subíamos videos. Sí vendíamos droga, pero la metíamos en esto. Y le metíamos acá. Sí tarjeteábamos, pero le metíamos a publicidad en Facebook. Sí esto, pero, o sea, ¿sabes? Huevo, güey. Y al final tuve mis pedos, güey. También el que sigue mi carrera saben que... A mí, por mí llegaron a una firma autógrafos, güey. Así en el Estado de México, güey. Por unos pedos ahí del pasado. Y muchas cosas que no las publico, güey. No las digo, pero... El que es mi compa, el que sigue mi carrera, sabe que no mames, güey. Estamos a nada. Y cuando me conozcan, se han dado el color que... Así como ven a esa gente de Puerto Rico, güey. Así como ven a esa gente de Estados Unidos, güey. Aquí también en México hay muchos así. Sí toca vivir, Edad, güey. Aquí también... Pues ustedes saben quiénes somos los que escuchamos raro. Así nomás. Y pa' quién hacemos la música. El huevo, carnal. Sigues dándole a tu carrera. ¿Y cuándo es cuando sientes que das el boom, hermano? Y empieza a sonar. Cuando en una de esas promociones... Bueno, fueron dos factores, güey. Llegamos a oídos del Jera, güey. Fue qué, 2016, güey. 15, 16, güey. Yo y Vipo, güey, éramos uña y mugre, güey. Vipo tenía su grupo con estilo, güey. Que se llamaba Lina Enferma. Yo era su amigo, era su fan. Yo aprendí mucho. Aprendimos, les enseñé mucho también. Nos pusimos de todo. Sí, sí. Uno más uno siempre va a ser dos. Y... Entre que ellos estaban haciendo la conecta con Jera. Jera los había descubierto. Por ende, yo siempre me veía a mí en el desmadre. Y yo estaba con mi primera... O sea, esa rola que acá, güey, mencioné hace rato. La de Asierens. Era de las primeras que yo estaba tirando. Eran mis primeras tarimas, güey. No llevaba ni 10 tarimas cuando a mí me tocó dar un performance en frente del Jera, güey. Bien aceite, güey. Así súper amanecido, güey. Sin un peso. Con hambre. Con nervio, güey. En Jalapa. Pero... Pues le empecé a dar, güey. Dije, chingue a su madre, güey. Y siempre tuve algo con la gente. Esa conexión... Pues que el que me ha conocido en persona sabe que me gusta tener con cada persona que conozco, güey. O sea, puede que no me acuerde de ti o tu nombre o... Pero en el momento... Tú sabes que fui yo, güey. Fui... Me tomé el tiempo para... Sí, conversar. ¿Quién eres? Acá. Sí, sí, sí. Un buen saludo. Una buena plática. Un... Ja, ja, ja. No sé. El huevo. ¿Sabes? Vengo para Guadalajara, güey. Y... Pues... Morro de la calle, güey, carnal. Pues... Yo no sé mucho de... Político. Hasta ahorita. Sabía mucho de... Comportarme. De callarme. De guardar mi opinión. De... De dejarme guiar, carnal, ¿no? Y la cagué. Y... Ese es mi... Mi desmadre. Y saco desde Veracruz, güey. Desde Veracruz. Pues fue el boom, güey. Desde Veracruz fue cuando todos dijeron, verga. No sé cómo. Este puto... Ya sabíamos. Pero este güey se acaba de pasar de verga. Y nos acaba de poner un estilo... Como los grandes, güey. Porque cabe mencionar que yo... Cuando tenía... Cuando saqué ese disco, güey. No mames. No teníamos ni 10 mil seguidores, güey. Teníamos ni 10 mil suscriptores, güey. ¿Cómo fue el cambio, güey? ¿Cómo fue el cambio después de ese disco? Nah, pues, güey. Mi primer pago, güey. De... De la música. O sea... Cuando yo me entero... Que hay otro producto que puedo vender. Es que el que... Yo te vendo tu propia mota, güey. Te vendo tu pluma, güey. Así... Dame tu pluma y te la vendo, güey. O sea, hago que me des una feria. Por ella, güey. Y de buena manera, güey. Soy... Negociante. Puro, güey. Y cuando vi la manera de... Sacar el dinero de la música. De algo que amo hacer. De algo que... Me sale. Y los perfecciono día con día. Lo disfrutas, güey. Dije... No seas mamón, güey. Recuerdo que en mi primer pago... Me compré una onza de perico. Neta, güey. Te lo juro, güey. Así de... Así de brutal. ¿Cuánto te llegó, güey? La primera vez. 18 bolos. 18 mil baros de YouTube. De puro tunco. Ah, no. Pero también venía con... Claro, venía... Todo. En ese entonces yo no sabía, güey. Yo ya nada más vi el pago y dije... ¡Ja, ja! Le puse withdraw money. Que de 8 días, en 2 días estaba en el Paypal. Que de 5 días, en otros 2 días estaba en mi Banamex. Me acuerdo que andaba... Yo tenía mi ruca en ese entonces, pero era una mierda. Y andaba con un culillo. Con un compa. Y de repente... ¡Pah! Me aparece que me cayó en los 18. Y le hablo a mi plug. Yo la movía también. Le digo... ¡Pah! ¿Tienes? Sí. ¿En cash? Sí. ¿Voy por ella? Sí. ¡Pah, güey! No voy a decir con quién porque ya estoy peleado con esa persona. Pero con un compita ahí. Está bueno. No mames, perro. No mames, güey. Yo hoy en día me pregunto cómo verga hacía eso, güey. Tenía que tener un superpoder. Puto X-Men, güey. Ahorita nomás meto 2, 3 gramos y ya estoy. No sé, sí, sí. ¡Ah, mi mamá! Ya, güey. Pues ya vamos a llegar al tercer piso, carnal. Parece mamada, pero... ¡Ah, vierga! Ahora ya entiendo los rucos, güey. ¡Ah, pinche rucos! ¡Respeten, putos! ¡Ah, estate en verga! No, ya respeto, perro. No, ahora te tienes que cuidar hasta de cómo dormir. O sea, ¿ya duermes chueco y valió verga todo el día? Sí, güey. ¿Pusiste mala almohada y valió verga todo el día? ¿En qué momento, verga? Sí, cualquier cosa, güey. Bien, carnal. Entonces armas ese pedo y pues... Pero de todos modos era para multiplicar. Pues de ahí obviamente se vinieron eventos. Se vio una ola de morbo también. Porque la gente quería saber qué había pasado con Jera, güey. Y pues yo usaba todas esas preguntas, güey, como views, güey. ¿Sabes? Y en algún momento llegué a contestar y hice polémica y los usaba para views, güey. Y la gente me ponía mil insultos, güey, pero en el YouTube, güey. Y entonces al final en el mes, güey, tenía mil insultos, güey, pero tenía cuatrocientos dólares, güey. ¿Sabes? A la verga. Entonces, güey, pues... Por mí defiende a quien quieras, güey. Opina lo que quieras, ponte a la playera de quien quieras, güey. Es como... Luego yo caigo en ese fanatismo. Yo le voy a los Pumas, güey. Y luego me doy cuenta que caigo en ese fanatismo. Estoy cagando a la verga en páginas del Facebook, güey. A los del Cruz Azul, güey, a los de... O sea, ¿sabes? Y, güey, esos güeyes juegan el partido, van a vestidores y... Boludo, qué buen partido, boludo. Que la verga, ¿vamos a comer o qué? Sí, güey, vamos a poner unas putas. Arre. Y tú te estás picando con el otro, güey. El fanatismo es bueno hasta cierto punto. Porque al final, si no te representa al cien, si no sabes qué hay detrás de... Pregúntate si vale la pena todo ese esfuerzo, toda esa energía que pudiste haber usado en algo verga, güey. En crear algo tuyo, en limpiar tu cuarto, güey. En lavarte los putos dientes, güey. Qué sé yo, cortarte las uñas, güey. Algo pudiste haber hecho en esos cinco minutos de tirar caca, güey. ¿Sabes? Y yo lo disfruté, güey. La neta. ¿Sabes? Lo disfruté, güey. Hasta cierto punto. Pero entonces no hubo ningún pedo con... Pues, fue malentendido, güey. Fue pelea de egos, güey. Fue... No fue nada más allá, güey. Al final, me acabo de enterar en el 2022... La razón por la cual estábamos peleados, güey. Y no me lo van a creer, güey. ¿Por qué, güey? Por una tiradera. Que no fue ni siquiera para él. ¿Él se la enchalecó? Se la enchalecó. Pésame su vaso, carnet. Enchalecadísima, güey. Pero echará más hielo, ¿no? Machine, machine. Como raspado. Y no, güey. O sea... Las veces que yo le dejé ir dos, tres barras... Él lo sabe. Él sabe. Las veces que él me dejó ir dos, tres barras... Yo lo sé. La gente lo sabe. Al final, pues... Yo... No es... No, pura guapa. Por favor. No es como que no supiera contra quién me estaba poniendo, güey. Un güey... Cuarenta veces más grande en todo que yo, güey. Pero tampoco era como que me iba a dejar. ¿Entiendes? Y seguíamos con lo que les comenté hace rato. Nada que perder. Hasta ese momento no me había dado cuenta todo lo que había que perder. Entonces, güey. Cuando yo me entero, güey. ¿Cuál fue el pedo, güey? Pues no mames. ¿Y esa rola cuál es, güey? Yo mismo, güey. Me disculpé, güey. Fui y hablé. Quise aclarar las cosas, güey. Se aclararon las cosas. Hasta el momento. Ahorita volví a decirle a un compita, güey. Para hablar. Quiero sentarme. Quiero que lo oiga de mi boca. Y que me mire a los ojos. Y que sepa... Cuando una persona le miente. Y cuando una persona le diga la verdad, güey. Y... Y el primo sabe, güey. Al final que... Yo tengo los huevos para decir lo que dije. Lo que no. Pues no. Entonces fue por un malentendido que empezó el pedo, güey. Güey, sí. Un día, güey. Hace como tres años, güey. Estábamos peleándonos por teléfono. Porque pasaron unos pedos, güey. Aquí en Guanatos. Machines. Y... Estábamos peleando, güey. Por algunos malentendidos, güey. Andaba en una etapa de pingas, güey. Bien baboso, güey. No me acordaba de nada, güey. Y le hacía la mitad de la pelea. Le dije. Oye, güey. ¿Y por qué? ¿Por qué peleamos, güey? O sea, ¿por cuál fue el pedo, güey? O sea, ¿por qué tú y yo un día pasamos, güey? De estar en casa de tu familia, güey. Con canciones. Haciendo. Escribiendo, güey. En tu coche, güey. Siendo parte de tu sello, güey. De tu agrupación. Pasamos a... A la verga con ese, güey. Y... Y el vato me dijo que no bien podían haber dos líderes en un grupo. Y... Obviamente en una parte de mi ego dijo. Ah, güey. Soy un líder, güey. Pero mi parte, güey. Consciente, güey. Me dijo que era un pendejo, güey. Por no haber podido... Asimilar las cosas, güey. Como las asimilo hoy en día, güey. Por no poder haber sido... La talla de artista que se me requería hacer en ese... Aunque en talento, puta. Aunque en otras cosas, puta, güey. Pero, pues... Soy creyente de que por algo, güey. Y no creas que me... Me encontro en el por algo. Creo en el por algo. Porque no me gusta darle tantas vueltas al asunto. Porque me desespera. No saber. Porque verga uno entiende las cosas hasta que la caga. O hasta que... Pero, pues, al final... Todo lo que me ha pasado en esta vida. Y en el punto en el que me encuentro. Pues estoy bien. Tengo aprendizaje. Tengo... Pues al final conocimiento. Mi familia, güey. Mi hijo. Mis cosas. Mi coche. Mi casa. Mis joyas, güey. Y no estoy donde debería. O me hubiera gustado estar a esta altura, güey. Pero voy a llegar. A la misma grandeza. O más. Tarde o temprano, güey. Eso es... Algo que ya lo metí en mi cabeza. Sí, güey. Y es lo que te digo. Pues... Ni pedo. No lo entendí así. Porque a lo mejor... No me hubiera vuelto así. Y no hubiera estado listo para tratar con cosas que vienen más grandes. Era lo que tenía que... Y... La neta, también dejo mucho en manos de Dios, güey. Los tiempos, pues al final, por algo, ¿no? Yo no quito de... No descarto, güey. Que en algún momento... Esto... Lo llegue a crecer tanto. Que sea... Orgánico... Con lo que todos nos quedamos ganas. Hasta yo. No. Un track partido por el señor Daniel y el señor Yamazaki. No, güey. Se viene, se viene. Vas a ver si no, güey. Ojalá iba a este pedo, güey. Y se va a dar, güey. ¿Cómo era? Eran bien compas, güey. Entonces, un tiempo. Pues no lo conocí de mucho tiempo. Pero sí... Sí hubo conexión. Sí hubo vibra. La neta... Yo siempre le demostré respeto, güey. Hasta cierto punto cuando la cagué, güey. Y ahí fue cuando... Yo sé lo que... Lo que hice mal, güey, ¿no? Pues todos, güey. Ojalá os decimos cosas y pues también... Pues de aquí para allá y de allá para acá. Son factores, güey. La edad, las drogas. En ese momento de mi vida. Conocimiento. La pareja que tenía tóxica, güey. Todo influye en tu vida, güey. Todavía seguíamos en las calles, güey. Entonces, como que asimilar que... Alguien me diera una orden a me hablara de cierta manera. Cuando yo era el del... Sí, que está mal, güey. La neta. No, pero... Sí, pues no está tan normal. Lección aprendida. Eso que ni qué, no. Lo bailado nadie me lo quita. Sí, a huevos. Y por más que opinen y por más que queden. No han pasado por esto. No han pasado. Y no pueden opinar a menos de que hayan pasado por algo así. O por lo mismo. Hasta entonces, conozcan las versiones, aprendan, respeten. Y continúen su camino sin cagarla como uno. Y está, güey. Si tan perfecta es la banda, pues ahí está el error de alguien. Para que no lo cometan. Y así. A ver si le sale. Carnal, después de eso, ¿cuándo es cuando ya te calmas, güey? Y ya comienzas de nuevo a pegarle machino todo el tiempo. En eterno. Porque todavía me tenía otra cagada, güey. La famosísima The Music Rap Food, güey. Esta madre... A mí nadie me preguntó, güey. Ni qué pasó, ni qué verga. Pero yo... Yo había perdido un hijo, güey, con Ale. ¿Sabes? Y yo... Ya habíamos decidido tenerlo. Ya estábamos en el asimilado. Y valió verga, güey. Y me puse hasta la verga. Yo me quería morir, güey. Me drogué semanas, güey. Cuando de repente, güey, me doy cuenta que hay una pinche noticia, güey. De que Coco Yamazaki manda a la verga a sus fans, güey. Y había puesto por mí todo el que lea esto que se vaya a la verga. Y pues andaba bien acá, güey. Y le escribí, güey. Le dije, güey, no te pagues de verga, güey. ¿Cómo publicas mamadas, güey? ¿Por qué no publicas mi última rola, güey? Y... No, no hay respuesta, no hay respuesta, ¿no? Entonces, pues... Yo veo que hay unos números, güey. Donde tú puedes marcar... A pedir cotización. Pues marqué. No me contestó él, güey. Me contestó su esposa. Pedí hablar con él. Me colgaron. Volví a marcar. Contó su esposa. De una peor manera le hablé, güey, ¿no? A ver, a ver, a ver. Pues el otro, güey, haz de cuenta que así, güey. Montó su show, hizo acá. Grabó su... Grabó todo. Pues me habló, güey. Como ocho horas después, güey. Imagínate cuánta droga me metí en ocho horas después, güey. Es que no me habla, güey. Estoy sin voz. Estoy acá a la loquera, güey. No entiendo ni qué está pasando. Me dicen, talón por teléfono. ¿Quién me habla? Que este güey. Pues qué pedo, ¿no? Y yo, güey. Qué pinche pedroso que la verga. Y bien verga. Hablándome verguerísimo, ¿no? Y lo primero que se me sale, si te das cuenta... Se me lengua la traba prácticamente, güey. Ahí. Y... Me tiró mi mamadota. Y pa, güey. Otra. Ese fue un golpe... Sucio, güey. Que... Que... Que no entiendo la razón, güey. Por el cual se enganchó, güey. Tanto conmigo, güey. O sea que al final, pues... Afectó nomás a la... A la carrera, güey. ¿No? Sí, güey. A mí como persona, pues al final... Gracias a Dios no me afectó, güey. El que afectara a la carrera. Pero si fue un golpe a la carrera, güey. Que quieras o no... Pues no la ha traído... Impecable, güey. No la ha traído... Y quieras o no mucha banda... Sí me he perdido el respeto, güey. Sí. Que está bien, güey. Es válido, güey. Luego también eran otros tiempos, güey. La banda se acaba de influir un poco más, güey. Mira, es válido, güey. Y te apuesto que toda esa banda que me dejó de seguir, güey. Y toda esa banda que... Le pareció una falta de respeto que haya insultado... A la mujer de una persona que no quiso darme la cara cuando le marqué. Le ha hablado de la verga a su mamá. Le ha hablado de la verga a su novia. Le ha hablado de la verga a su vecina. A su maestra. A su compañera de clase. Me atrevo a decir que le han puesto mano a una mujer. Pero pues ya sabes cómo son redes, ¿no? Todos somos... Bien vergas. Todos felices. Todos perfectos. Todos sabemos todo. Todos opinamos. Así que, pues, qué chido, güey. Mira, si te das cuenta, no tengo ni un teléfono, güey. Me caga, güey. Yo tengo un teléfono porque, vayas, es indispensable. Pero yo te doy un consejo. Vive tu vida real. Sé tú real. Que te conozcan por tu carne y hueso. Por tus acciones. Por tus logros. No por lo que dices en un comentario. Puños. Ay, güey, güey. Entonces, ese güey se ensañó así de la nada, güey. Empezó a quedar la verga, pues. Pues se hizo un pedote, güey. De una publicación que... Pero mira lo que salió de ahí, güey. Mira el huevo de oro que salió de ahí. Este vato me hizo... ...quitarme de la droga. Este vato me hizo darme cuenta que estaba cagándola. Este vato me hizo darme cuenta que no todos me quieren. Que no todos le caigo bien. Que hay gente que quiere verme abajo. Que hay gente que quiere verme hundida. Si todos recordamos lo que pasó después de ahí. Fue la pelea con Vipo. Fue la pelea con toda esa banda. Porque yo me enteré de muchísimas cosas, güey. Y yo decidí hacer un flush. Yo decidí hacer un... Desde cero. Todo a la verga. Me obligaron a sacar... De los mejores discos de mi carrera. Eterno. El... El... El level que yo adquirí en Eterno. Porque sabía que no podía tener una falla. Porque sabía que no podía... Tener una rima floja. Porque sabía que no tenía... Margen de error alguno. Porque todos estaban esperando a que la cagara para... ¡Fu! Finish him. Finiquita. Todo. Vámonos. Otro olvidado. Ese era un pelón de verga, güey. Y... 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 Y todo, güey. Siempre toda esa tierra que me tiran para enterrarme. Yo la uso de gasolina, güey. O sea, me... Recargan energía, güey. ¿Sabes? Me hacen darme cuenta que... La estoy cagando que... Saca una mejor versión de mí. Lo que no esperaban, güey. ¿Eso más o menos cuándo fue, güey? Cuando ese güey... ¿19? ¿2019? ¿Principios de COVID? ¿2019? ¿2020? El primer hit que tuve en la radio, güey. El primer hit que tuve en la tele, güey. Estuvimos dos semanas en la radio en Ciudad de México, güey. Con culpa del alcohol. Ve los comentarios, güey. Es pura burla, güey. Es pura insulto, güey. Es pura... ¿Qué me vale? Diez kilos de verga, güey. Moneticé. Como te digo, güey, güey, güey. Estuve en la radio, güey. Me hice famoso, güey. Cobré. No hay pedo lo que opinaras ahí, güey. Lo leí como un año después. Imagínate. ¿Sabes? No, y aparte pues lo escuchaban odiándote y amándote, güey. A la verga. Sí, es el perro. O sea, siempre ¿sabes qué me ha pasado? Se me abre una puerta, pero se me cierra otra, güey. Siempre, güey. Me pasa... Gracias a Dios no me ha pasado como el perro de las dos tortas, güey. Que no me quedo sin una, ¿verdad? Pero no puedo tener dos partes bien. Cuando tuve la mejor etapa de mi carrera, en mi familia estaba mal. Cuando tuve la mejor etapa de mi familia, descuidé mi carrera. Cuando estaba bien con esto, estaba mal con otros. Cuando estaba excelente aquí en el trap, ya no me respetaban el rap. Hice mucho rap, ¿qué? Porque estoy tan anticuado. Y al final aprendí algo, güey. Que no vas a tener contentos a todos, güey. Entonces yo ya sé a las personas que me interesa tener contentas. Yo sé a las personas de las que me interesa su opinión, su respeto. ¿Por qué? Porque sé quiénes son. Sé por qué lo dicen. Sé su experiencia. Sé sus puestos. Sé sus rangos. Y mientras yo tenga feliz a esas personas. Mientras mi música agrade. Mientras mis acciones agraden. Con eso yo ya vi que... O te gusta o no, güey. Tienes de dos, güey. O eres el puñetas que te acabo de decir. Que tienes esa fuga de energía para comentar una mamada. O eres un güey inteligente que dice. Güey, esto me vale verga. Eso no me gusta. Le das en no me interesa. No ver más. Y nunca más te vuelve a aparecer, güey. Dejas de buscar atención y sentirte interesante, güey. Haciendo un comentario según tú. Ya sabes, sacando toda una frustración de un güey que te lo dijo en secundaria. De seguro, en la prepa, güey. Que te atraía de su chavo. Y ahora crees que puedes traer a alguien de su chavo, güey. Porque así te sentiste, güey, que despertaste. ¡No! No, güey. Carna, me parece tiempo que te pasa eso. Ya estabas firmado en JB. Ya, chame vas en JB. ¿Con JB? Fíjate que yo nunca firmé ningún contrato hasta en el 2019, güey. No, más o menos cuando te pasó eso. Ah, ok. Sí, ya estaba con JB, güey. Sí, no, olvídate, güey. Aparte... Güey... Me gasté la feria del contrato, güey. En un mes, yo creo. ¿Meta, güey? Sí. Y después tuvo todo ese pedo, güey. Y yo estaba pidiendo más y pidiendo a la JB que confiaran en que el proyecto iba al final financiar. ¿Cuánto te dieron, güey, en tu primer contrato, güey? Estipulado 350 mil de inversión, 350 mil de efectivo. No, güey, no, güey, pero de todos modos ya era una buena tajada, ¿no? 100 bonos, 250 a pagar. Me los reventé en un mes, güey. Se los acabaste, ¿qué fue lo primero que compraste, güey? Tenis, comida, droga, putas. Me volea a mis carnales, andamos en los mejores restaurantes, en las mejores plazas, en los mejores antros. Diez, güey. Hasta la fecha veo que vive chido, güey. Que son las historias de comiendo de nadie. Y acá, carne, qué chido. No, y hay veces que también no traemos ni pal taco, gordos, no crean. O sea, y no porque no haya malas administraciones, días de pago, pero disfruto ambas. La paso muy bien en ambas, güey. A mí me ves con los güeyes más codiciados en su VIP. Me ves en el barrio con unas chancras jugándome un gallo, güey, en la esquina. O en tu barrio. El huevo. Él lo sabe, todos aquí pasando, güey. Oye, carnal, el nuco en su tómicas. ¿El nuco? ¿Quién? Nuco. Ay, el mamón, ¿eh? Saludos a mi carnal, el nuco, puro pinche. Eres nuco, güey, nada. Eres nuco, güey, anulfo, cabrera, güey. Lo amo, mi carnal, ya se la sabe cómo nos llevamos mi canal y yo bien pesadísimo. Nos comentaba, güey, que cuando fueron a firmar, güey, con Universal o con quién era, güey. Que tú no pudiste firmar, güey. ¿Por qué, güey? Fue el primer millón de pesos que vi en mi vida. Y el primer millón de pesos que tuve que ver pasar así. Neta, güey. Llegamos a Universal, Hispana, nuco. ¿Quién me hacía? Artistas firmados. Yo. Nos llevaba a JV, ¿no? Me estaban ofreciendo un millón, güey. Un millón doscientos mil, güey. Estoy hablando del dos mil dieciocho, güey. ¿En qué fecha salió más un ocho, checa, güey, con Faro's, güey? Dime la fecha de más un ocho con Faro's. No, no. Sí, esa es dieciocho. Te va, güey. Te va la historia, güey. Para que veas cómo se interlaza una con la otra. Entonces llegamos, güey, a las oficinas de Universal. No se puede fumar mota. No, va a ser más. Ve bien la fecha, güey. Porque te la está redondeando, güey. No se puede fumar mota. Pues llegué fumando mota, ¿no? Nuevo pedo. Ya acá les presenté. Les hablé un poquito del proyecto. Les dije un poquito de lo que era. Estuve a punto de hacerlo de Bobby Shmurda. De pararme en la mesa y cantarles una canción. Pero sí, les dejé ir el flow. Les dejé ir mi honestidad. Ahorita me veo y jamás haría lo que hice en esa mesa. Cómo me comporté. Yo creo que estaba sacando mi nerviosismo y mi inseguridad. Demostrando mucha seguridad, ¿no? Pero realmente solo estaba haciendo mucho guau, 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 guau. ¿Sí fue el 19? Sí, 2019. De agosto, ok. Más un 8. Sí, muy bien. Y, este, ya, ok. Negociamos, no me acuerdo cuánto era y firmamos, ¿no? Doscientas páginas. Identificaciones, la verga, las redes sociales. ¿Doscientas páginas? Pues sí, güey. Pues pinche contratote, güey. No leí ni verga. Yo volteé a ver a José y le dije, José, ¿está bien? José, mi hijo, está bien. Bueno, así, güey, para que, o sea, güey. No, güey, o sea, lo que, nos tiramos a la brava, güey, en ese entonces, a la brava, güey. Yo quería la feria, güey, ¿sabes? Yo quería regresarme con... Sí, con el millón. O sea, güey, queríamos subirles una foto con un millón de pesos, güey, o sea, lo logré. O sea, ya sabes, güey, ¿no? Y, güey, pues todo bien, verga, güey. Este, ok, pues está el proceso, ¿no? De los datos bancarios, güey. La verdad es que, güey, llevamos como dos, tres horas de ahí. Compramos una champán. No, nos regalaron una champán, güey. Pues vamos a tomar ahí, todos celebrando. Pues ya, millonarios, ¿no? Y de repente entran, güey, y le dicen a tu güey, está mal la canada, güey. Y desde que se secreteó así, güey, y voltearon como a verme. Y le dijo a usted, güey, me dijo, sí, güey. Dije, verga, ¿qué está pasando? No, no mames, güey. Y yo, pues en ese trauma, pues traía el trauma de que, güey, nadie va a trabajar conmigo por el pedo que traía con este vato y la verga. Y me dice, vato, ¿oye, tienes un contrato con OnelPM? Y yo, güey, el primer contrato que he visto en mi puta vida es este, güey, que te acabo de firmar, güey. Así le dije, güey. Dice, güey, a ver, imprímelo y tralo. Oye, pues ya va, el otro güey va, imprímelo, lleva. Y me dice, güey, hay un contrato de prueba por seis meses y tienen la exclusividad de tus canciones. Este, no sabíamos de eso, si no, no te hubiéramos hecho la oferta. Y nos haces quedar en una mala posición, como si estuviéramos robando artistas y no nos interesa. Así, güey, ya, así. Ahí queda. A la, volteé a ver a todos, pues ya, era el güey sin un millón de pesos. Y que ya no había posibilidad de nada, güey. Y que veía que haya hecho quedar mal a Universal, por lo que no sabía, güey. Pues pido ver qué pedo, güey. Mi firma, güey, era con mi dedo en el teléfono una A, una M, una Y y una S, mis iniciales. Esa era mi firma, ese fue mi contrato, güey. Por ese contrato de prueba con Loner, güey, me perdí esa fe, güey. No mames, güey, llegué bien chato, güey, a mi hotel, güey, a la Fiesta Americana, güey. Y me habló el Farus, me dice, qué pedo, papi, qué estás haciendo. Y yo, pues a nada de suicidarme, güey, todo bien, tú. Y dice, pues güey, estás aquí, no en Ciudad de México, qué pedo. Tengo a la banda para grabar la rola que hicimos, ya. Y dije, pasa por mí. Ya está la verdad. Pasa por mí. Me llevó a esta palapa. Grabamos más un 8. Chécate, bueno, es que ahora no se puede, pero... De toda la banda que rifa, que tienen talento... Tres millones. Checa si tienen un fit conmigo. Pregúntate por qué. Y los que no, o no se ha dado... O también pregúntate por qué. No, güey, o qué no. Qué pedo, güey, cómo... ¿De qué, carnal? Ay, no, un diablo. Dos, tres tequilas y... ¿De qué, carnal? ¿Cómo... ¿Cómo te sientes después de eso, güey? De haber perdido, pues, el contrato, güey? ¿Eh? En esos días, güey, ¿cómo te sentías, güey? No, pues no mames, güey. Tuve que explicarle a todos qué había pasado. Imagínate, güey. Tenía una rola, güey, que... De hecho, voy a sacar ahorita. Dentro de poco decidí hacerle el video. Que dice, ahora soy universal. O sea, ya estaba adelantado, güey. Yo ya sabía, güey. Porque ya estábamos en negociaciones desde hacía tiempo, güey. Y, pues... Tuvimos que... De ahí saqué residencia. ¿Cómo saqué residencia? Creé... Otra versión que no necesitaba a Universal. Según yo. José Day me dijo que... Hiciéramos... Negocios. Que... Él no me iba a dar un millón trescientos mil, pero me daba setecientas bolas. Muy buenas, le dije. Sobras. No tengo millón, pues tengo siete. El huevo, carné. Decidí meter tres cincuenta de inversión, videos, publicidad, todo lo que fuera. Y tres cincuenta en efectivo. Sí, sí, pues ya... Les peguen su desgraciada madre. ¿También en corto o qué? Sí, bueno, un mes te digo. ¿Pero sí lo has invertido? ¿Sí te delante de invertirlo? Después, después, ya... Con las ganancias después, dos años de trabajo, ya invertimos la feria. Claro, por supuesto. Ya... Solo esperamos los días de pago. A huevo. Oye, güey, ¿andas bien eco, güey? ¿Hiciste... ¿Estás colaborando con ellos o...? ¿O qué rollo, güey? Platícame, güey. Me interesa. Estamos ahorita en... Terminando un... Vamos a firmar un contrato con ellos de exclusividad con la imagen de la marca. Pero todo salió bien cagado, güey. Estuvo bien verga. Todo es por algo, güey. Al final, güey, como se los digo. Yo... Mi hermano mayor, una vez más, influyendo tanto en mi vida, Titi Yamazaki, que es el que... El creador de la marca Yamazaki, la que yo traigo en otras ropas. Sí, güey. Él es el diseñador, él es el creador. Me conecta para... Unas fotos para Leo, para mi hijo. Era para una ropa de eco. Entonces llevamos a Leo. Porque yo dije, pues, ¿qué? Que se vaya fogueando, güey. Si le gusta la artisteada, acá, pues, que tenga sus deportes o acá y que la artistee, ¿no? Sí, güey. Total. Ahí estamos. Sí, güey, sí. Y, pues, ya llegamos, güey. Y no le quedó la ropa, güey. Estaba muy chiquito, la ropa estaba muy grande. Y, bueno, muchas gracias y la verga. Y ya voy de salida y se empiezan a tomar fotos conmigo los modelos, ¿no? Y como que la... 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 La ruca que estaba a cargo, la señora. Dijo, güey, ¿qué pedo? Pues, como que dijo, ¿Quién es este, güey? ¿Por qué mis modelos están tomando fotos con ese, güey, güey? ¿No ves? Porque sí rompieron el que el... O sea, al principio todos sacaban, ¿no? Pero ya cuando me fui todos rompieron el cara, el... El... El character, el personaje. Me miraste una foto. Antes de que te vayas, mi coco. Y como que me tiró el ojo acá. Me dijo... Me dijo, a ver, ponte esta chamarra. O sea, la chamarra le hago el TV. Se enamoró, güey. No me acuerdo. Aquí él le gritó, güey. Le dijo, Joaquín, estás despedido. No vengas mañana. Dice, ¿puedes venir mañana a las seis? Dije, sí. Fui, güey. No mames, güey. La pasé súper verga. Sacamos shootings bien verga. Para mí, pues, eco, güey. Pues, no mames, güey. O sea, yo creo que crecimos, ¿no? Viendo esta marca, güey. Sí, güey. Una marca que ha estado underground y en la industria de la calle desde hace años, güey. Pues, no sé, güey. Fue un logro para mí. Me sentí como un logro. Le eché las ganas, güey. Al final, todo respondió bien. Respondió bien la gente. Le gustó. Mucha gente dijo, a la verga, sí es cierto, eco, güey. O sea, entre todo lo que... Ah, sí es cierto, eco, güey. Y mucha banda me dice, ah, yo trago la misma playera. Y al final, güey, pues, es una marca que sí es street, güey. Sí, güey. De hecho, creo que... Y tú tienes tu marca, güey. Tú sabes que la representamos, Machine, pero pues, sí, sí. Estas son marcas que... Güey, yo comencé con eco, güey. Pero, pues, no sé si... Pues, era de San Juan. No sé si a lo mejor tenía licencia. Pues, como sea. Pero era eco, güey. Esa. Oye, güey. Y se vende en copa, le da, güey, esa marca. Y qué chido, güey. Contigo es con el primer artista que veo que colaboran. Tuve un feedback medio raro, güey. Como te digo, hay gente que, pues, siempre le va a gustar todo, güey. Y algo documentaron de Jack Adrenalina, güey. Que creo que Jack Adrenalina ya había... Pero, pues, qué bueno, güey. Que se sigan fijando en el rap mexicano. Ojalá volteen y agarren a la West Gold, güey. Ojalá volteen y agarren al Sid, güey. Ojalá... O sea, a mí qué bueno, güey. Que haya embajadores de la marca que volteen y hagan crecer la industria del hip-hop, güey. A mí me vale verga quién lo hizo primero, güey. O sea, ¿eso qué, güey? O sea, ¿sabes? Y aparte el Jack es mi carnal, güey. No tendría... Sí, sí, sí. A mí la gente le encanta engancharse, güey. Gente mitotera. Pues a ver, hablando de la gente mitotera, vamos a las preguntas, güey, del Facebook. Qué pedo. Pues ahí para la banda que guste seguirme en Facebook, aquí abajo les dejo en la descripción mi red social para que comenten y ahí opinen. Qué rayo. Con el pollo. Con el pollo. A ver, carnal. Pues bueno, dice Diego Collio que cuándo sacas tu próximo disco, güey. Antes que nada, Diego Collio, un saludo a parte de tu homie, Koku Yamazaki, puro pinche keng keng. Y próximo disco, este 2023. Prometo, desde Veracruz volumen 2, voy a intentar sacar un EP de canciones viejas que tengo alrededor de 100 canciones que he hecho en estos tres años que no han salido. Voy a seleccionarles unas 30, 28, 25 y se las voy a regalar ahí para que las escuchen. Estoy planeando un mixtape con mi carnal Vandalic y quiero en esos Inters ir haciendo con calma tracks para Desde Veracruz 2. Y si le estoy dando el nombre de Desde Veracruz 2 es porque también quiero darle el color de Desde Veracruz 1. Y ese color pues era más puro. Era más transparente, era corazón. No había tanta posesión de cosas, no había tanto ego. Sabíamos perfectamente quiénes éramos y hacia dónde íbamos, pero dejábamos claro eso, los ideales, la vibra, el carnalismo, la lealtad, la zona. Y, güey, no mames, es algo que se lo debo al coco de antes. Y voy a hacerlo de putas, güey. Y si en su momento Veracruz fue el mejor disco y en su momento eterno, güey, este... Te vas a pasar de... He hablado mucho durante toda mi carrera. Voy a dejar que la música hable. No, güey, carnal. Giovanni Castro, un pinche saludo para Giovanni Castro. Pregunta que cómo fue tu experiencia en la película de Así Crecí, güey. Verguísima, verguísima. Más ahorita que está en la tele en cine latino. O sea, el otro día estaba viendo que verga veíamos en la tele y pasaba la película inicial. No mames, la película. Nos quedamos, güey, justo para faltar como 20 minutos para que pasara yo. Y me vi y dije, verga, güey. ¿Cuántos estarán viendo este momento ahorita cine latino? Y lo van a ver mañana y pasado mañana y a la misma hora durante un año. Un hotel que esté en tu casa, güey. Y aparte, lo que significó para mí ayudar a mi carnal, a José, güey, pues no mames. Yo cuando a mí me practicó su proyecto y estaba en que o invertía en mí o invertía en la película, yo le dije, güey, invertí en la película, güey. Yo ya estoy tratando de limpiar mis cagadas, ¿sabes? Cuando me considero en la película, güey. Porque también yo participé en un 90% de la creación musical de la película. Todas las ideas de José las pasamos Jack Zay y yo. Todo lo que fue raps de la película fueron escritos por mí. ¿Has visto la película? ¿Has visto la película? Cuando están en... ¿Tú viste la película? En el tono. Están en un reclusorio unos morrillos y se batallan. El que las escribió fue el compito un pelón que dejamos escribir su parte y a Danny Flow lo dejamos escribir su parte. Todo lo demás fue hecho por mí. ¿Tú escribiste todo lo otro? El focus track, el main track de así crecí entre muerte, droga, narco y violencia. Así crecí. Es mío. Sí, sí, sí. Los raps son... Yo lo escribí. Yo tengo ganancias de esa canción. Ya, carnal. O sea... Cosas que la banda no sabemos. Yo solo aparezco ahí, pero nosotros estamos detrás del show y en el show. Sí. Y con los del show y con los que actúan en el show y a los que mandan actuar en el show también. Pero, carnal. Es el carisma. ¿Qué onda? La simpatía. Eso es... Tú lo sabes, Galdón. Ahorita que dices eso, güey, este... Pues ya es bien diferente, ¿no, güey? Trabajar con bandas y como, por ejemplo, que te dan tu porcentaje, güey, por tu trabajo, ¿no, güey? Justo. No quiero quemar nombres. Van a salir ahorita este 2023. Pero tus reggaetoneros favoritos, güey. No te hablo mamadas. Los número uno en TikTok, güey. En serio. No quiero quemar lo bala todavía, pero ahorita que acabemos de grabar, te explico quién es, güey. Estamos escritores, güey. O sea, mi música no tiene 30 millones de plays. No estoy en tendencia siempre que saco un video. No tenemos millones de seguidores, pero esos güeyes que sí lo tienen, les escribimos las ruedas. Sí. Les hacemos los beats. Tú dices, a la verga, ¿cómo se le ocurrió esa barra? Piénsalo. ¿Cómo se le ocurrió? Oye, mencionabas al Yetzai, güey. ¿Qué rollo? ¿Tiene algún parentesco, güey? Yetzai es mi carnal de otra madre, güey. Yetzai es el primer productor que confió en mí. Y Yetzai y hasta el día de hoy come de lo que como, fumo de lo que fuma. Digo, fuma de lo que fumo. Ajá. Vive en un departamento exactamente donde yo, en una torre, igual que yo. Tiene sus cosas, tiene sus marcas, tiene sus ganancias, tiene porcentajes. Lo conoce la industria. Y yo, como él me demostró y lo que él hizo en su momento, yo se lo devolví por días, güey. Además, que cabe mencionar que es un talentazo, güey. Sí, güey. Realmente no he encontrado a nadie como Yetzai. Y no creo que lo encuentre. Y si lo encuentro, me vale, verga. Lo vamos a unir al team. Todo el tiempo, tus canciones, todas las horas. Yetzai y yo va a ser algo que dure siempre, güey. Así. O sea, es algo puro, güey. Es... Carnelismo. El respeto es... O sea, yo me compro las broncas de Yetzai y todo el que él me conoce lo sabe. Y he bofeteado y le he roto los cico a raperos, güey. Por faltar el respeto a Yetzai, güey. Por mi hijo. Sí, sí, sí. No sé si te creo, güey. Si los he visto siempre bien. Y lo sabe. Hasta es raro que no esté aquí. ¿Y saben por qué no está aquí? Porque está con su familia. Porque se pudo ir con su familia. Pudo agarrar un vuelo y tomarse dos semanas de vacaciones porque estamos trabajando todo el puto año. Pudo llegar a poner un árbol en su casa. Pudo llegar a dar regalos a su casa. Pudo llegar a vestir a su jefa. No, güey, pero... Chingón. Chingón, carnal. Pues vamos con otra pregunta. Dice Edwin de Jesús Ochoa que cuando una rola con el Tug, Paul... Cuando se dé, güey. Yo no estoy peleando con nadie, güey. O sea... Si lo cotorreo. No lo cotorreo. Es una pregunta que he escuchado siempre. Yo siempre he respetado de dónde vengo. Lo que representé en su momento. Los colores. Los números con los cuales nos reventamos. Pero estamos en más. En mi vida estoy en más. Quiero sumar, güey. Ya no quiero restar. Y a mí, madre, la verga, güey. Si eres norte, yo soy sur, güey. Entonces no me llegues a mí. Tirándome click, me pedo, güey. Vale, verga, güey. Estamos en otro nivel, güey. Para hacer feria, güey. Para dejar casas a nuestros hijos, güey. Para dejar algo, güey. No para... A mí, si nos vamos a matar, si nos vamos a dar un tiro es por algo personal, güey. Algo que no me pareció una actitud, güey. La falta de respeto. Algo que te dije, güey, canal, estás a una de que de acá esto estoy entendiendo lo mal o está pasando. Y a partir de ahí, pues ya... Sí, sí, sí. A ver qué me sucede, güey. Y hoy fue un día de esos difíciles donde tienes que perder un poco... ¿Hoy? Hoy fue un día chulo. ¿Por qué, güey? Un día chulo, pero... Sí, estuvo bien. Sí, estuvo recio. Pero desde donde uno... Al final tienes que tener la fortaleza y la mentalidad para... Sí, para sacar defender lo suyo, ¿no? Todo, pues... A huevo, carnal. Ya, vamos con otra pregunta. Acá, Chiquis Junior dice que... ¿Cuándo otro fit con el Tosser, güey? Ahí viene... Este 2023, lo voy a meter para ese Veracruz 2. A huevo con el carnal Tosser. Eso ya lo había hablado con mi carnal Tosser. De hecho, de las primeras... top 5 personas... famosas que a mí me brindaron su fanbase para que me escucharan y su respeto fue mi carnal Tosser, uno de ellos. El primero fue el Smokey. El segundo, mi carnal Neto. Paz, descanse. Torreino. Tercero, tuvo que haber sido el Clover. Y... el cuarto, mi carnal. Tosser, Juan. ¿Cómo lo cotorreas, güey? ¿Desde hace mucho tiempo? Lo conozco, güey, en Jalapa por... por... creo que fue por quien fue, por Eleans, güey. Yo estaba trabajando con Urban School, con mi carnal Big Dina. Representamos Machina, estuvimos un rato hasta que tocó crecer como siempre. Siempre son etapas y... yo donde he estado siempre me he ido bien. He representado hasta el último día. He dejado semillas fructíferas, he dejado y me he ido de la misma manera que llegué. Con lo mío, con el huevo, creo que... Hay que evolucionar. Hicimos esa conecta, la de... ¿Cómo se llama? ¿Bandoleros? ¿Se llama? Bandidos. Somos bandidos. Somos bandidos. No nos para. Nada. Somos los mismos bandidos, no ocupamos balas. Para. Matar a la liga que tira, pero no hace nada. Nada. Bandidos de calle real. Calla. Y de ahí me vine para Guadalajara, güey. Yo estaba en... En la primera gira desde Veracruz, güey. Hicimos como 40 días de gira, güey, por todo... Por todo... Este... La República, güey. Fue cuando conocí todo, güey. Y me vine aquí a Guadalajara, grabamos. En ese entonces, el lefty... Ahí estaba, güey. Estaba Joss Bonds. Yo la conocí a la Joss en Salamanca. ¿Sabes? Antes de que... Sí, sí, sí. Ellos tuvieran tanto éxito, güey. Que... Puta, yo lo veo. Digo, qué verga, güey. No, chingón. Ojalá me hubiera manejado, güey. De esa manera, güey. Porque... Pues... Humildemente siento que tengo el talento también para... Sí, sí, sí. Para destacar. Eso o más. Pero estoy tratando así como les he entregado siempre mi propio sonido, mi propio estilo. Seguir de esa manera, güey. Yo podría... Se los he demostrado montarme a cualquier... Ritmo, güey. Y a cualquier hit actual y rapeamos, pero... Pues para rapear todos. Todos somos raperos. Todos somos buenos. A su manera, güey. Todos somos buenos, güey. Yo quiero ser diferente. Quiero ser único. Quiero ser un Kendrick Lamar de México, güey. Quiero ser un Drake de México, güey. ¿Sabes? Quiero ser un Kanye West de México, güey. Quiero ser un Farreo de México. O sea, quiero hacer distintiva a la música, güey. Quiero que la música se expanda con un corrido, no, con... No, güey. Realmente música, güey. Que puedas tener músicos, güey. Que al final agarres productores vergas, güey. Que al final agarres artistas vergas. Que tengas seis coristas, güey. Bajistas. O sea, cabrón. Te hablo... Arenas, güey. O sea, ¿sabes? Y... Sí, güey. Por supuesto que lo están llenando con un... Porque se ve, güey. Y se llenan. Se meten millones, güey. En giras, güey. Pero eso realmente es... ¿Qué? Solamente ganancia propia, güey. ¿Qué evolución dejas en la música, güey? Así van a crecer los morritos. ¿Eso van a ser? Imagínate el morrito de... 13 años como yo, güey. ¿Ya? Así van a crecer, güey. Va a estar chido estar bien flaco. Va a estar chido... Andar valiendo verga. Que te dé risa a todo. Va a estar chido, güey. Fumar crico y monear. Va a estar chido que cualquier rola... O sea... ¿Por qué no evolucionamos? No sé, güey. Group, güey. Música, güey. Que puedas crear un próximo Bad Bunny, güey. Que puedas crear un próximo Tyler Recreator, güey. Que puedas crear un próximo, güey. Que neta gane Grammys, güey. Que evolucione. Que tu hijo crezca y... Güey, yo quiero ser un hip-hop. ¡Qué bueno, güey! Ojalá seas un Andrea 3000, ojalá seas un... Güey, ojalá seas un... Güey, qué bueno, güey, no. O sea, yo creo... Yo espero que mi hijo crezca escuchando buena música que le guste. Porque voy a obligarlo, así, ¿sabes? Sin que él sepa... Su educación musical va a ser... Buena, carnal. Más hielito pa'l chuenk. Más hielito de otro pustito. Vamos con otra pregunta, carnal. Dice Luis Rubio que cuando otro feat con el Farus, güey. Se viene otro bombazo. Ah, con Farus tengo la carta abierta. Pero le comenté que me gustaría hacer algo producido por él. Por él mismo, güey. Ajá. Y yo creo que va a ser una pieza esencial en Veracruz 2 también. A huevo. Ya. Ya van dos que me revelas, carnal, pa'l disco. Pa' mi carnal. A huevo, perro. Con mi carnal. Con el Farus. Y entonces está planeado ir a Ciudad de México, güey. Este... No, puede que lo traiga. Ya te lo traiga. Sí. ¿Tú tienes tu... Ahí tienen el estudio? ¿Tienes tu estudio? Varios. No, 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 no los... No soy dueño de ninguno de ellos. Más que ciertos equipos. Pero... Es lo que... Es la parte clave que yo te digo. Y exay, güey. Sí. O sea. Sí, pues de planta trabajas con él. A huevo, carnal. Donde nos pongas, pa'. A huevo. Dice Crash González que hables de Jera, güey. Pues ya hablaste un poco, güey. Simón. Dice... Hoss RM que por qué no salió la tiradera de Vipo Montana, güey. Porque no quería lucrar, güey, con ella, güey. Solo les estaba demostrando cómo en una hora puedo hacer... Lo que ellos se tardan meses, güey. Y necesitan de gente, güey. A huevo, carnal. Pero pues también estaba bien emperrado. Eran días... Estaba saliendo la droga de mí, güey. Estaba como el exorcista. Entonces... Me decía, falta una buena moto. A huevo, carnal. TXGL dice que cuando un feed con el UNEX, güey. Con el UNEX, chico. Sí, güey. Mi canal UNEX, la neta, nada más le he quedado mal, güey. Pero... Porque la neta, era la primera. Soy bien olvidadizo, güey. Culpa de la mota. Y de que la neta, estoy todo el día... Pa' arriba, pa' abajo con todos. Y con todos hago planes. Y a todos trato siempre de quedar bien, güey. Pero es nada más mala organización. Falta de comunicación, güey. Porque mi canal UNEX y toda la clica... San Androga, sabe qué. Al chino. Y más con mi canal, el sí. ¿Con el sí se viene algo? Pues próximo. Si quedamos que era una rola y una rola. Yo creo que también estaba guardando la bala para... En su momento. Algo chingón, güey. Todo su momento llega perfecto, güey. Yo, él sabe mucho respeto para mi canal, el sí. Su música, su trayectoria, ¿no? Mi canal. A huevo, carnal. Vamos con otra pregunta, a ver. Ya, güey. Kevin MSC dice que si algún día irás a Tula y da algo, güey. Sí. Pero vamos a regresar a Tula y da algo muy pronto. Este 2023. Nah, no mames. Nah, güey. La relación que hemos construido, mi morra, yo... No sé. Cae con esas pendejadas, güey. No, si viste que... Tenemos una familia, güey. Y somos, aparte de pareja, güey. Somos amigos, güey. A veces la cliquiamos bien verga, güey. Nah, güey, neto. ¿Le aportas al coco que eres ahora, hermano? ¿A tu señora? Sí, claro. No, no mames. Jamás. Y a mi hijo, güey. Ser familia, pero mi mujer, güey. Tú sabes que la mujer forja a un hombre verga también. Sí. Uno es perro. Pero ser malo y vagabundo y culero, todos. Fuerza, vergazos, gritar y desvergar, todos. Matar, todos. Bueno, a algunos les falta. Pero, hacer las cosas bien. Ser bueno. Ser buen esposo. Ser buen vecino. Ser buen amigo. Ser buen papá. Responsabilidades, horarios, organización. Callar, no hacer, hacer. ¿Por qué? Si sí, si no. Eso es lo que te dice quemadera, hombre. Bueno, güey, carnal. Bueno, compa Coco, ya se está haciendo tradición también, güey, pedir que si me puedes regalar unas barritas, güey, de la rola que quieras. Aquí para la banda del Doggast, para que vean qué pedo, güey. Saludos al Duke420 que está aquí. El público bien guapo, mi carnal, güey. Ahora se trajo la vape. Saludos para Duke420, cómo no, la verga. A ver, vamos a buscar. A capela, estaría verga. What's up, güey. Un estilo hardcore, high bro, con un chingo de flow. Memoria de iPod, maestro del hip hop. High notes, of course, delincuentes mis bros. Me paso de cabrón, tumbándole el canton en esta mierda del rap. Ando formando un empire, ando rifándole más que los grandes del flyer. My power es más potente que tú y tu sour. Les pego en su tower fácil, en menos de una hour. Pero hoy toca lo que era así. Y vengo bien preparado. No traje trona, pero vine bien armado. Donde he pisado, ha sido comprobado. Que no ocupo de ni un combo, pa' poder ser respetado. Bitch, I'm back and wild. Extraño fumar black and mouth. Sé muy bien que el block is mine. Para eso me acompaña un nine. Yo solo pongo las trampas, las ratas solitas caen. Tiran mucho en sus canciones, pero poco es lo que traen. Drogado sube a tarima, oculta su inseguridad. Carecen de autoestima, corren de su realidad. Pero hay una verdad que no podrán ocultar. Es que ellos se mueren de miedo y esa es la puta verdad. Yo estoy hecho para esto. En esto gané mi puesto. Estoy puesto, te lo demuestro. Y lo que tengo lo merezco. Solo ven lo que les muestro. No creen que soy el maestro. Desde morro ambidiesto, tengo años que deje el dextro. Hace más de siete años hago rolas pa' sanar. Ellos lo hacen por sonar. ¿Cuánto les podrá durar? Lo hago por mi bebé y dama. Ellos lo hacen por la fama. Por el tiempo que hice en cana. Puede que no haya un mañana. Sigo con mi vida insana. Viendo pasar las semanas. Me clica con tanta lana. Hasta parece que es gitana. Me levanto de la cama. Quitar de mi wit la rama. Le tiro a Mary Jane Fortuny y me cae la marihuana. Muchos buscan compararse. A mí no llaman la atención. Como sin responsabilidades buscan comparación. No me llegan en mis dotes. Menos en una canción. Tu music no reproduce. Parece vacón condón. Sigo rifando en el rap. En esta mierda no caduco. Quizás me quite del rap. Hasta que un día yo me agarruco. Simplemente soy real. Comprobado. No hago truco. Líneas. Hinala mi rap. Con mis letras. Hasta un bazuco. Puto. Calidad. Para que vean. Qué pedo. Qué pedo. Cuando yo me tiré. Cuando yo me tiré el cypher. Hay comentarios de. Se nota el playback. Ahí hay playback. No mames. Le di siete minutos sin parar. Y fue la segunda toma. Porque la primera. No estuvo bien alente. Que pedo. La neta. Muchas gracias. Muchas gracias. Por esto que me estás regalando. Es un placer. Tenerte. Y escuchar tu historia. Y que sepan que esto es solo la primera parte. Apenas va a la puntita. Les juro que lo que les voy a entregar. Este Veracruz 2. Carnal. Pues yo quiero. La neta. Que me regales una segunda. Ya que. Que pase eso. A ver qué pedo. Vamos a platicar de puros éxitos. Y te deseo lo mejor hermano. La neta. Muchas gracias. Igual a este programa. La neta. Proyecto güey. La gente tiene que entender. Que. Proyectos como estos. Son los que. Impulsan las carreras al final de. De los artistas. Llegan a ustedes a conocer una parte más. Personal. Más humana. De su. Güey que escuchan. Y muchas veces. Van a ver que. Unas son falsos. Otras no. A lo mejor no cuadren con sus ideales. Pero esto es. Esto es necesario. Para. Para. Para la industria. Esto es necesario para la cultura. Estos espacios. Y. Y uno es el que los pone. Ahí. Como público. Si este contenido te ha gustado. Y el anterior. Y el que sigue también. Recomiéndalo con un amigo güey. Postealo en tu página. Nada te cuesta. Es un share. Ah güey. Pero muchas gracias por la colaboración. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final güey. Pues se viene la segunda parte. Próximamente. Muchas gracias Coco. Duke. Pero quien gay. El chino Babel. ¿Quién quiere? Gente güey. Muchas gracias a mi carnal Brian por producir este video. Ya saben. Ahí estamos Babel Records. Babel Music. Babel. Babel guapo güey. Gracias compadre chino. Chido carnal. El top. Suscríbanse. Denle like.